Queridas amigas, queridos amigos, hay gente guapa por el mundo y luego estamos nosotros, nosotros tres, los que estamos ahora mismo aquí, los racatangos y yo. Hola, buenas tardes a los dos, ¿qué tal? Hola, muy buena Roberto. Raúl, ¿cómo estás? ¿Pablo? Muy bien. Aquí tengo conmigo al otro lado de la pantalla, yo les llamo cariñosamente los racatangos, igual les parece mal, no creo. No, no, todo lo contrario. Ellos dos son el alma mater de racatanga, ya sabéis lo que es racatanga porque hablamos de ellos montones y montones de veces, cienes y cienes de veces. Bueno, contadme, contadme, vamos a hablar un poco de viajes. Yo no sé si queréis empezar ya dándome alguna exclusiva o empezamos charlando de viajes a India, a Tailandia. Quiero que me contéis un proyecto que os traéis entre manos que me pareció alucinante, me pareció muy sorprendente y no sé si único o no. Dentro de lo que yo domino creo que es único, que consiste en ir desde Barcelona hasta lejísimos en moto y en no sé cuánto. Por favor, que alguien me lo cuente. Bueno, pues la idea ¿cuál es? Es hacer un Barcelona-Katmandú, es decir, hasta Nepal, pues entre 30 y 40 días. Es un viaje que yo hice en 2017. ¿2007? Perdón, no, 17-2007. ¡Hostia, cómo se me ha ido! ¡Upa! Yo estaba pensando, yo creo que hace más tiempo ya, pero bueno. 2007-2007. Y siempre le decía Raúl, Raúl, con los 15 años de racatanga nos hacemos este viaje y tal. Y bueno, entre el COVID y demás, bueno. Total, que hemos estado hablando y vamos a proponerlo en en septiembre de 2024, dentro de un año y algo, pues hacer ese recorrido que es, pues bueno, cruzar Italia, Croacia, Tirana, Montenegro, Albania, Grecia, Turquía, Irán, Pakistán, India y Nepal. Y una vez al llegar allí, mandar las motos de vuelta en un paquete que ya tenemos gestionado y controlado. Y nosotros en avión. O el que quiera seguir hasta donde le apetezca. Pero bueno, entre 30 y 40 días. ¿Y eso cuánto tiempo sería? Ah, entre 30 y 40 días. 30 y 40 días. Estamos afinando. La cosa es que es una pena. Eso lo hice yo en un año, claro, en un año sabático. ¿Qué es lo que queremos? Porque hablando con Raúl le decía, yo creo que la gente está un poco... Yo siempre pienso que la gente cuando ve al Charlie Sinewa, al que les saludo desde aquí, a Charlie, al Soy Tribu, al Miguel, al Silvestre, toda esta gente siempre dice, joder, ¿quién pudiera hacer eso? Bueno, pues vamos a decirle, chicos, hablar con el jefe y con la mujer, ahorrar un poquito y veniros a un viaje que no es la vuelta al mundo, pero es una opción con una organización y con gente que ya ha hecho ese viaje de hacer algo único que merece la pena pensárselo. Porque si no, siempre estaremos diciendo, joder, me encantaría, pero es que yo... Así que ahí estamos. Yo te planteo ahora las dudas que me surgen así a vuela pluma. ¿Cuántas personas van a viajar? ¿Para cuántas personas estás preparando esta ruta? En esta ruta hemos calculado cosas, todavía no está afinado ni el precio ni los días exactos. Hemos dicho que con menos de 10 personas no lo hacemos y lo suyo sería entre 15 y 20 personas, seríamos 2, 3 personas de nuestra organización con un coche de apoyo, de asistencia en cada país. Es lo que estamos viendo. Por ejemplo, lo hemos lanzado en privado con nuestros clientes y si hay mucha gente que está interesada. Luego es ver un poco el rollo final, pero sería eso, entre 10, 20 máximo. Y entre 10 y 20 personas no es mucha gente. Para estar conviviendo, ponte 35 días o 45 o 40 días... Aquí te voy a contar yo por mi experiencia en todos estos años con los grupos. La gente a veces piensa... Bueno, puede pasar de todo, ¿eh? Pero los grupos pequeños, cuando vas 4, 5 personas... Yo, después de estos años, prefiero grupos de 10, 12 personas, que es lo que solemos hacer en nuestros viajes. En este caso podría ser un poco más grande porque vamos a ir dos días y podemos ir más... Depende de los ritmos de cada uno y las sensibilidades. A la hora de convivir, es mucho más fácil convivir en un grupo un poco más grande que más pequeño. Cuando somos 4, nos sentamos los 4 en la mesa todos los días, los mismos 4, y nos miramos las caras y vamos aguantando las rarezas. Cuando un grupo es un poco más grande, un día desayunas con unos, otro día fenas con otros, te puedes hacer la bomba de humo desaparecer y no se nota que tú no estás y, de alguna manera, es mucho más, para mí, ¿eh? Más relajado y con unos pocos más. Sí, 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 ¿verdad? ¿Sabes? No lo hago como organización que quiero... No, no, no. Lo hago por convivencia de estos últimos 8 años. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Que cuando estuvimos en India, estuvimos 15 días con un grupo que éramos, no sé si entre 12 y 15, no recuerdo cuándo éramos. Bueno, entre 12 y 15. Y los primeros 15 días. Los segundos 15 días estuvimos en un grupo mucho más pequeño y ahí fue donde surgieron tensiones y agarrones y, ¿cómo es? Acometidas, ¿no? Que te acometo, ¿no? Que te agarro así por el pecho y me cago en la... que te desarmo. Hasta ese punto se llegó algún día, no siempre, ¿eh? Pero bueno, sí que hubo tensión y éramos cinco. Entonces... Pero es que no tienes un respiro en ningún día de estar siempre conviviendo con... Tienes razón. En un grupo grande, tú te pierdes y es mucho más relajado. Así lo veo yo. Con un grupo de 20, más o menos, si somos dos guías y la gente con... Vamos a dar lo que es el recorrido en digital y demás. No es... Con un tope de 20. 40. Yo he bajado a barrocos con grupos de 40. Eso ya es un súper descontrol. Eso ya es mucha gente. ¿Cómo 40? 10 y 20. Sí, 40. ¿Cuántos guías llevabas? No había guía porque... No, 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 nosotros. Yo fui de cliente, digamos. Muy divertido, muy bien, pero era un poco heavy metal. 40 personas se iba por libre, es decir, mandaban el... Aquí está el hotel y cada uno iba a su ritmo y demás. Eso es demasiado. 10 y 20 con dos guías más el coche de apoyo y demás y gente local que íbamos a tener. No es mucho, pero bueno, vamos a ver. Y te digo, es un... Como has dicho, es un proyecto un poco loco, que está teniendo mucha aceptación. Luego hay que tener los días. Sobre todo yo digo, hay que tener ganas y tiempo. El dinero lo puede buscar la gente, el tiempo no se puede comprar, que es lo más complicado. Y las ganas, por supuesto. Si uno tiene ganas y tiempo, el resto, bueno, se puede torear. Y es algo, como tú decías, es único en España, no hay ninguna compañía ni tan organización que haya propuesto una historia. Claro, es un poco... Yo creo que es un poco riesgo, ¿no? Es decir, vamos a organizar un viaje con estas características y es un poco riesgo porque un viaje de más de 30 días ya tiene que ser para un cliente un tanto especialito, ¿no? Ya tiene que disponer de los días. Y luego me imagino que tampoco es un viaje, me imagino no, no es un viaje de estos baratos, de 10 días que por 400 o 500 me tiro por ahí el fin de semana. Sí, sí, es un viaje especial. Pues bueno, yo en su momento, en 2007, pues hice lo mismo solo. Tuve que pedir permiso, tuve que mirar el dinero. Bueno, es normal. Es como el que se va a un transatlántico, a un crucero o se hace... Es algo especial que necesita dinero y que necesita... Me están llamando... Una organización y permiso de trabajo, la mujer, el rollo. Luego, lo que sí vamos a proponer es que, por ejemplo, si hay unos amigos, dos amigos que dicen, hostia, yo quizá 30 días es mucho, pero puedo tener dos semanas. Puedo llegar hasta Irán, cojo la moto, la dejo en Teherán, calculando, y cuando vosotros llegáis, tú llegas, el otro amigo coge la moto y sigue desde Irán, por ejemplo, hasta Nepal. Se divide el precio y el tiempo. Bueno, lo interesante es hacerlo, pero bueno, todo es posible. ¿Cuánto tardas en llegar a Irán? ¿15 días? ¿Deprisa o tranquilamente? ¿Cómo lo hemos programado? No, con la calma. Más calma aún. Yo te lo pregunto porque el año que viene me quiero pillar un par de meses de asueto. Quiero pillarme una excedencia y dedicarme dos meses a estar encima de la moto y viajar hacia el este. Hacia el este, sin más, sin rumbo. ¿Dónde vas? Pues no sé, al este. Y se me da el punto pues un poco al sur, al norte, pero bueno, en dirección este durante un mes y cuando pase ese mes, media vuelta y a casa otra vez. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? En 20 días llegas a Terán. Estoy viendo el cálculo que hemos hecho así, que no es definitivo. En 20 días te lo haces tranquilo, es decir, que vas a ver Croacia-Montenegro, que es increíble. Yo eso creo que me lo voy a saltar. Ya estuve dos o tres veces, entonces creo que me lo voy a saltar. Voy a pasar directamente desde Italia hasta Ingumenica. Ingumenica y ahora en un día llegas a Atenas. Esa misma noche coges un ferry que te deja en el sitio correcto para continuar en Turquía. Es decir, en uno, dos, tres, en cuatro días estás en Turquía. Bueno, me da tiempo lejísimo en un mes entonces. En un mes llegas. ¿Qué ocurre? Que luego si ves la costa, si quieres ver la costa tranquilamente, que merece la pena, y luego se va a ir hasta Capadocia. Bueno, son días. En Capadocia estuve ya y la costa sur de Turquía estuve, pero bueno, bien merece otra visita. Esa zona es increíble. Porque el norte de Turquía en moto solo tiene, hay una ruta muy buena, una ruta increíble, pasando por Georgia, que esa es muy buena. Pero el resto, por el Mar Negro, es muy aburrida, con mucho tráfico, mucho semáforo y poca cosa que ver. Mira tú, que mirándolo en Google Maps parece que no se mueve ahí ni una hoja. Y no hay tráfico, digo, joder, qué maravilla, aquí no hay tráfico ninguno. Hay tráfico y lo que hay es semáforos, sobre todo. Y el Mar Negro es muy, bueno, por eso de ahí el nombre, no es nada bonito. Si eres del sur, pues eso, Mediterráneas, o tú del norte, no es un mar bonito. Y entonces, yo creo que es mucho mejor bajar por Antalya y subir hacia Capadocia. De todas formas, si vas a Irán, ya sabes, tienes que pasar un poco, o por Capadocia, por otro lado. Oye, en este viaje vuestro, el tema de los visados y todo eso, me imagino que no correrá por cuenta vuestra, pero asesoraréis a la gente, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de qué visados hacen falta ni nada. Te voy a contar, todo, la idea es hacer, todo lo administrativo lo vamos a llevar nosotros. Vamos a incluir la gestión de los visados, los permisos y sobre todo, si vas a, y seguro que para tus oyentes, muchos lo sabrán, pero los que no sepan les contamos, cuando pasas Irán necesitas un carnet de passage, que llama. Es como un pasaporte para la moto, sin él no puedes entrar ni en Irán, ni en Pakistán, ni en India, ni en Nepal, ni en muchos, ni en Tailandia. Necesitas hacer un depósito de tu moto en el Real Autogol Club de España. Tienes que dejar el valor que ellos consideren de tu moto, tienen unas tablas. Tienes que dejar ahí un depósito y cuando vuelves, con todo sellado, la moto vuelve a España, te devuelven, digamos, ese depósito, esa fianza. Sí. Todo eso es una pasta. Hombre, depende del modelo de la moto, pero es una pasta el carnet de passage. Bueno, en España, por ejemplo, los clientes franceses y los que vengan van a pagar más, porque en Francia lo valoran, es más caro. En España una moto media son 4.000 euros, entre 3.000 y algo y 4.000, que tienes que depositar y, por supuesto, te lo dan a cada mes. El problema, gente como Charlie o gente que se tira un año o dos años, pues son dos años que tienes ahí bloqueado un dinero. Si tú vas a hacer un viaje cortito o nosotros, cuando lo hagamos, es un mes. Bueno, se encargan los bancos de hacer el aval y demás. Entonces, todo eso lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a gestionar. También el envío de las motos, que es complicado en avión desde Katmandú. Todo lo que es el papeleo, que es lo que va a tirar más para atrás a la gente, pues lo haremos nosotros. Tendremos la asistencia, hemos estado hablando ya con el RAC, que nos va a asistir en asistencia carretera hasta Katmandú, todo el viaje. O sea que, bueno, ahí estamos dándole vueltas a proyectos. ¿Y esto sería para hacer en septiembre del año que viene? Septiembre, sí, porque septiembre es una época ideal para cruzar Turquía y todo el sur de Europa. Julio y agosto es súper caluroso. Es una buena época para cruzar Irán porque hace mucho calor. Y cuando se iría en octubre a India, ya se ha pasado el monzón, está todo verde y Nepal es lo mismo. En octubre está todo verde, veremos los puentes, nos tiraremos en parapente. Todo es la mejor época, vaya. Madre mía, me está apeteciendo a mí. Una vez que lleguemos a India, estamos en casa. Ya es otra cosa, pues nada, deja la moto entera, si te vas y vuelas y nos sigues con nosotros. Y haces un trocito. Bueno, y ahora para finalizar, ¿qué proyectos tenéis así a medio plazo para este año? A corto, corto o medio. Bueno, pues nosotros seguimos ahora, como siempre, ahora nosotros en agosto empieza la temporada de la DAC. Hemos hecho cambios en ese tour que tú viniste, lo hemos hecho un poco diferente para optimizar el tema de los vuelos y todo eso. Y recorrer más el Valle de Nubra, no sé si te acuerdas, que es muy chulo, salimos por los lagos. Le hemos dado dos vueltas a ese tour para hacerlo más interesante. Y bueno, pues como siempre, India, luego Turquía, luego nos vamos a India, luego a Nepal, luego a Tailandia, luego a Sri Lanka. Oye, sin parar. Y en breve, en breve vamos a volver, vamos a empezar con África, en lo que es Tanzania, que fue un... Vamos a ver animalitos, que a mí siempre me han gustado y yo aproveché el año este loco de... Que ya se nos ha olvidado, ¿os acordáis? Que había que llevar unas máscaras azules y no sé qué, ¿qué tal? Cabrón, que ha salido, que está prohibido, ¿qué tal? Pues acordar, bueno, pues en esa tuve yo la suerte de estar por Tanzania, abrir ruta por allí y estamos decidiendo las motos, así que vamos a cambiar también de tercio. Ese es un nuevo proyecto a corto plazo que pondremos rápidamente. Ese y Argentina, por cierto. También nos vamos a Argentina. Hay que decir que el año que, bueno, que sí que se podía viajar, pero no era lo más fácil, Pablo se fue como dos veces a Turquía, volvió. Ya que le llamaba, ¿dónde estás? Estoy en Italia cruzando ahora el ferro. Me acuerdo yo de aquello. Ahora Montenegro, ahora Rumanía, me he metido. Digo, pero si no has viajado más que cuando no se puede. Ahí no había atascos. Y luego no me dejaban entrar. Digo, bueno, pues aquí me quedo. Chavales, como, bueno, nada, racatangatour.com, ¿no? ¿Cómo contacta la gente con vosotros? Eso es. Próximamente pondremos el viaje dentro de la página web con los detalles, los días y con todo. Y si alguien quiere más información de este viaje, que nos contacte a través de la página, que nos escriba ahí en el apartado de contacto y nos mande un mensajito. Oye, dentro de poco, por cierto, antes de despedirnos del todo, dentro de poco celebraréis el viaje número 150, según veo aquí. No, eso ya está actualizado. Llevamos más. Hay que actualizar la página. Sí, 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 sí. Mucho más. Mucho más, hostias. En fin, pero ya sabes cómo son los webmaster, que hay que darles, hay que darles de latigazos para que muevan el culo. ¿Qué me vas a preguntar? Yo te digo. Raúl, Pablo, Pablo, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí en Viajo en Moto contándonos vuestras cosas y poniéndonos los dientes largos. Muchas gracias, Roberto. A ti, Roberto. Venga, un saludo. Un abrazo. Me voy a ver los clásicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.